Estimados estudiantes, entramos a la unidad 3. Vamos a ver en esta primera sesión, ética en la eutanasia. Temas controvertidos, vamos a fijarnos en esta unidad número 3, sobre temas básicamente de bioética. Podemos señalar que la medicina, como ciencia y como oficio, está destinada a conservar la salud del hombre y a prolongar hasta donde sea posible su tránsito terrenal. No se puede autorizar a los médicos a procurar deliberadamente la muerte de sus enfermos, cualesquiera que estas fueran las circunstancias. La lucha del médico contra la muerte tiene su límite y su momento. La ética no obliga a que nos llenemos de soberbia y a que por eso nos empecinemos en prolongar lo que la naturaleza ha llevado a su fin. No se puede autorizar a los médicos a procurar deliberadamente la muerte de sus enfermos, cualesquiera que fueran las circunstancias. En la actualidad, la discusión sobre la eutanasia ha crecido desmesuradamente, lo que parece obedecer a factores como el desarrollo tecnológico que ha posibilitado la recuperación de enfermos y ha permitido prolongar la vida, cambiándose el concepto de muerte. La muerte no es un fenómeno mera y únicamente biológico, sino un evento personal esencial con dimensiones éticas, culturales y religiosas. Vamos a hablar en esta sesión de aprendizaje sobre eutanasia, sobre suicidio asistido, ortotanasia y distanasia. Vamos a ver cuál es el papel de la eutanasia en el Perú y en el mundo y lo que dice la Iglesia, además de los códigos de ética y de antología, la ley general de salud, la constitución y otros elementos que sirven para juzgar estos aspectos éticos. Vamos a intentar contestar si realmente la eutanasia está justificada. En realidad, con muchos de estos conceptos, difícilmente todos podríamos ponernos de acuerdo, toda vez que constituyen tópicos controversiales y la literatura está cargada de opiniones a favor y de opiniones en contra. Si aceptamos esta concepción de la autonomía, resulta relativamente simple construir un argumento básico a favor de la legalización de la eutanasia activa. Las personas tienen derecho a la autonomía, es decir, a tomar decisiones fundamentales para su propia concepción de una buena vida. El Estado debe respetar ese principio y, por tanto, el Estado debe respetar esas decisiones. Frente a esta afirmación, podríamos señalar que la Organización Mundial de la Salud define la eutanasia como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Esta definición resalta la intención del acto médico, es decir, el querer provocar voluntariamente la muerte de otro. La eutanasia se puede realizar por acción directa, proporcionándole una inyección letal, por ejemplo, al enfermo, o por acción indirecta, no proporcionándole el soporte básico para la supervivencia del mismo. En ambos casos, la finalidad es la misma, acabar con una vida enferma. Esta acción no está contemplada en la legislación de nuestro país, por lo que constituye homicidio, hecho que no lo es en países donde actos como estos está legalizado. Esta afirmación que vemos en esta diapositiva realmente es real. En el campo de la ética médica, a este procedimiento se le llama suicidio asistido, que es cuando el médico ayuda a que el paciente se suicide con el fin de evitar sufrimiento y dolor. Mucha polémica ha exatado el suicidio asistido desde que el doctor Kevorkian, en 1990, colaboró para que una paciente con enfermedad de Alzheimer se suicidara, proporcionándole una mezcla de diferentes productos químicos que le ocasionó un paro cardíaco. Para analizar el suicidio asistido desde el punto de vista ético, debemos separar el suicidio en sí mismo y la colaboración del médico en este procedimiento. El suicidio asistido es discutible desde el punto de vista de la ética médica, ya que es la colaboración que el médico le presta al paciente que desea suicidarse, porque esto riñe con el postulado de la medicina de no hacer daño al paciente, contraviniendo lo que dice el juramento hipocrático, donde se establece, no daré una droga mortal a nadie si me lo solicitaré. Vemos pues que estos temas en la práctica realmente resultan muy complejos de encontrarles una solución. Aquí tenemos en la diapositiva el caso del español Ramón San Pedro, que causó gran conmoción en la sociedad española específicamente en la década de los años 90. Su lucha incluso llegó al Tribunal de Derechos Humanos, sin resolución oportuna. Pero después del fracaso de múltiples denuncias en distintos juzgados aunados a las constantes disputas en diferentes medios de comunicación, acaeció el anhelo de San Pedro, muriendo un día de enero de 1998, luego de beber cianuro. Con el testamento de San Pedro y un video con sus últimos minutos de vida, se descubrió que existió un conjunto de personas que le ayudaron en su proyecto de muerte, más allá de las manos que le acercaron el vaso con agua y cianuro, se supo que después que un total de 11 personas en total participaron en el deceso mediante acciones aisladas. Esto generó un debate controversial en la sociedad española. El caso de San Pedro es conmovedor. Sin embargo, su motivación ante el deseo de la muerte presenta un sesgo. El caso de San Pedro pretende morir dignamente cuando no ha vivido dignamente. Es un tema del cual difícilmente acaba con una solución única. Finalmente diremos que el derecho a la vida es universalmente reconocido, de lo que deriva la prohibición que ésta sea quitada arbitrariamente por terceros, aun cuando se cuente con la anuencia del interesado. Aquellos países que han legalizado la eutanasia muestran que esta práctica se extiende a situaciones en que ya no es el paciente el que la pide, sino también la familia o incluso profesionales de la salud, al considerar ellos que el paciente está en una condición de vida indigna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!